¡Hola! Soy Alberto y este es mi Volkswagen Polo 86C. Mi primer encuentro con los coches sí que es cuando era niño y lo típico, los coches pequeñitos, sobre todo había una marca específica que se llamaba Burago, no sé si eso existirá todavía, te estoy hablando de hace muchos años, y eran maquetas. Entonces, bueno, tenía todas y todas. Y sí que es verdad que nunca tuve el Scalestri, como mucha gente, pero mi afición empezó ahí, con los coches, las réplicas, las miniaturas y todo, y de muy, muy, muy pequeñito. Empecé con 16 años, que me regalaron un 127. El coche no arrancaba y mi intención fue tenerlo en el pueblo, en un garaje y poco a poco irlo haciendo. El tema es que no tenía ni tiempo ni tal, y lo que hacía era lo sacaba, lo subía a una cuesta y me tiraba para abajo con él, con los amigos y todo. Y era una puta porque no tenía frenos ni nada. O sea, eso era así. Y bueno, luego ya una vez que me saqué el carnet, tuve un Rover Montego, el cual le puse llantas, era blanco y le puse dos franjas azules. O sea, un poquito ya personalizándolo, ¿no? Y luego ya me compré un León, un León de los primeros. Y el coche ese sí que le hice de todo. El coche salió, lo compré nuevo, salió de serie. Le puse paragolpes de Subaru Impreza, taloneras, cárceps, alisado de carrocería, pintura camaleón. Era el 2003 y ya le monté suspensión neumática. Llevaba llantas en 18 cromadas, el interior todo tapizado en blanco, salpicadero, tal. Equipo de música de competición, Playstation, pantalla en el techo. Bueno, llevaba de todo. Y sí que es verdad que con ese coche he disfrutado mucho. Luego en el 2007 lo quité y compré un EOS, Volkswagen EOS. Y también le puse una roscada, le puse una llanta en 18, más anchota. Le puse lo que se llevaba entonces, que eran las puertas LSD. Y a ese poco más ya venía ya muy bien. En negro, con la tapicería en crema, ya venía súper bien. Y nada, ya a día de hoy tengo un Skoda Super B, que se lo tengo de serie, para disfrutar con la familia y tal. Pues este coche lo conseguí. Bueno, no lo conseguí. Es un coche que tiene, va a hacer 32 años. Y hace 32 años yo estaba en este coche. O sea, esa es la historia. El coche era de mi tía, que vivía con nosotros. Y ella lo compró, lo disfrutó y lo que pasa es que luego ella murió. Entonces el coche estuvo rulando por ahí, por mis primos, tal, hasta que me lo quedé yo. Y una vez que me lo quedé yo, lo tuve años guardado, hasta que ya un día decidí prepararlo. El coche este de origen, de origen trae, vamos, que es lo que tiene montado el motor, por ejemplo, de origen, es un 1300 de carburación con 55 caballos. Sí que es verdad que sí, son 55 caballos, pero son 700 kilos de peso. Quieras que no, se lleva muy bien. El coche estaba totalmente de serie. Tenía algún golpecito, alguna oxidación por aquí, oxidación por allá, le faltaba una pieza aquí, otra allá, otra no sé qué. Y ahí ya empezamos a prepararlo. Ha tenido varias fases, ha tenido una fase muy, muy old school, con sus ATS en 13, con su roscada tirada al suelo y poco más. Se pintó en blanco mate, el mismo color que tenía, pero en mate. Luego ya pasamos a una suspensión neumática y a una llanta, una BBS RS en 15. Lo que pasa, quedaba el coche, quedaba espectacular, pero para mi gusto una 15, era demasiado grande. Para este tipo de vehículos, si fuera un Golf, pues a lo mejor no, pero para un Polo, una 15, el coche espectacular, pero le faltaba esa chispa. Y luego ya nada, ya nos liamos la manta a la cabeza, ya decidimos hacerle aletas en chapa, unas Smith originales en 13, en 8 adelante y 9 atrás. Las aletas hechas en chapa a medida, para que tuviera un buen fitment. Se pintó en el color original y el interior es quitando algunos detallitos, como las alfombrillas de Wolfburg o el volante en madera, pero los asientos y todo es original. Es original, tiene los asientos 32 años, la tapicería 32 años, todo. De hecho, la tapicería trasera tiene una quemadura así de un cigarro, de que a mi tía se le cayó un cigarro y se quemó. Y por eso he decidido no tocarla nunca la tapicería. Y además que me gusta, con el colorido que tiene la tapicería y tal. Y bueno, poco más, se le han ido haciendo cosillas. La parrilla que lleva la línea en rojo, que eso en España no se comercializó, es de la edición del G40 de Reino Unido. Y el motor con alguna piecita cromada y poco más. Es lo que... Bueno, y la línea de escape, claro. Tiene una línea de escape artesanal, hecha a medida. Y ahí finiquitamos, ni equipo de música, ni airbag, ni ABS, ni nada. Nada, lo que hay. Bueno, pues yo este coche lo uso básicamente para exposiciones. O sea, básicamente para llevarlo a eventos como Eurocruz, Dielo, All-In, a cualquier tipo de evento. Pero también es un coche funcional. O sea, yo en Madrid me muevo en moto, pero a lo mejor hay un día que llueve mucho, que hace mucho frío o lo que sea, pues lo cojo y me lo llevo a trabajar. Tengo que irme al pueblo y mi mujer se lleva al otro coche. Pues tengo este y es lo que lo uso. Sí que es verdad que no lo uso a diario, pero no lo tengo solo guardado para exposiciones. O sea, le doy un uso. Y también porque un domingo me gusta salir a dar una vuelta con él, aunque no haya una concentración ni haya nada. O sea, me gusta disfrutarlo, que yo creo que es para lo que son estos coches, para disfrutarlos. Mi decisión de enfocar el polo a este tipo de preparaciones, llamémosle German, Old School, Stanzer, no lo sé. Es porque es un coche que tampoco te pide otra cosa. O sea, no te pide ponerle un kit como hay uno que se llama, no sé, de los Corrado, que es muy ensanchado, de los Calibra, que había el Catano aquel. Pues no te pide pegarle un barroco, o sea, ensanchado. Sí que es verdad que antiguamente en el Tuning, en el Tuning se veían infinidad de cosas. Y según en la zona de España donde estuvieras, pues más fino, más barroco, más dupe, más... Había un montón de tipos. Pero yo creo que este coche lo que pide es esto, sencillez, buena base, bajito y gordo. Casi como el dueño, bajito y gordo. Hay un plan en un futuro de hacerle un cambio completo. Sobre todo intentar desmontar el coche y sanear algún tipo de óxido que tenga... Sí es verdad que prefiero invertir en sanear el coche que no en darle una pintura espectacular. Prefiero a lo mejor que tenga una pintura más normalita, pero que el coche esté saneado, que no tenga ningún óxido, que esté todo fenomenal. O sea, pero sí hay ideas, hay ideas. Luego otra cosa es que se puedan realizar todas o no, pero yo creo que de cara al año que viene va a pegar un cambio radical. Me gustaría un poquito agradecer a la gente que ha colaborado en este proyecto, como ha sido Iván de Imperio, en las aletas, que tiene un curro de coj***. En la pintura de carrocería, a Fabián, de Mundo Fabián, de Calafel, que él me ha traído la mayoría de las piezas de este coche. Llantas, parrilla, un montón de cosas que me ha traído. También le quiero dar las gracias a Julián, que me ha hecho el escape. Y poco más, ya nace Sport por la suspensión neumática que tiene. Que tiene una suspensión que la verdad es que va fenomenal. Y nada más, bueno, también agradecer a mi mujer, a mis hijos, que sí que es verdad que tengo una anécdota curiosa. Que, por ejemplo, mi hijo tiene tres años y cuando voy con otro coche y le digo sube, se pone a llorar porque no quiere subir. Solo quiere subir en el coche de papá, en este. Y solo quiere ir al coche blanco de papá. Y eso está muy guay porque parece que le espera un futuro. Así que nada, y bueno, gracias a vosotros por esta entrevista. Y lo dicho, nos vemos en los eventos y espero ver vuestros vehículos, por lo menos, que estén así de cuidados o de mimados. Yo sí que es verdad que intento mimarlo todo lo que puedo. Y es que a mí me gusta mucho ir a los eventos y ver los coches súper mimados, que son la mayoría de ellos. Así que nada, nos vemos chavales. Chau.